Senadores huilenses se reunieron para proteger el río Las Ceipas y el páramo Miraflores por explotación de petróleo en la región. Y el gobierno aceptó y la compañía aceptó que se hace imposible. Los recursos de Saico deben ser manejados por el Estado, alertan los senadores. Compositores dicen que no reciben sus regalías como debe ser. Yo creo que eso debería recaudarse a través del Ministerio de Hacienda. Senador Juan Lozano propone en proyecto de ley que la gente baje el consumo de sal para evitar problemas de hipertensión. El exceso de sal deteriora la salud, termina en hipertensión, termina en trombosis, termina en enfermedades cardíacas. ¿Cuántos libros lee usted al año? Salimos a preguntarle a la gente. Medio libro cada seis meses. Por ahí unos dos libros al año sí le llené. Este poeta, aunque no lo crean, lee 70 libros al año. El promedio, según el DANE, es de 1,9. Más que todo, filosofía, poesía, ensayo, historia. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar, espere, ¿cuáles son los libros de cabecera de los senadores y cuáles recomiendan? Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Los senadores se pronunciaron sobre la importancia de la paz en Colombia. Aseguraron que hoy más que nunca es una necesidad sentida de los colombianos, Jair. Señalaron que este proceso que adelanta el gobierno es el más serio hasta ahora. Estos son los pronunciamientos de los congresistas. Tenemos que apuntarle a la paz. La paz es una solución de este país que todos los colombianos anhelamos. Muchos colombianos no han conocido la paz y yo como senador aspiro a que tengamos paz. Muchos de quienes apostamos por el éxito del proceso de paz estamos esperando que se llegue finalmente a un tema que para nosotros es crucial y definitivo, que es el del reconocimiento a las víctimas del conflicto en Colombia. Ese será el punto en el cual quede absolutamente clara la decisión y la voluntad política de las FARC para avanzar en la paz en Colombia. Los colombianos a lo que aspiramos es a una oportunidad laboral, llevar una vida digna, tener educación, salud, vivienda, recreación. Y eso lo hacemos con la paz, mayor inversión social entonces, más inversión nacionales y extranjera que iría a generar formidables empleos. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta las conversaciones de paz con las FARC en La Habana con la continuidad del tercer punto de la agenda. Más reacciones de por qué es tiempo de la paz. El optimismo por la consecución de la paz crece en el Senado. Afirman que la guerra debe ser cuestión del pasado. Quiero que esta sea la vencida. Yo veo a la FARC como un grupo narcotraficante, violador de los derechos humanos. Pero en fin, si queremos paz tenemos que aceptar una negociación. Los conservadores también son aliados de la paz y respaldan plenamente el proceso. Nosotros hemos venido acompañando al gobierno nacional en la iniciativa y el liderazgo que ellos han tenido en todas estas conversaciones que se han venido desarrollando en La Habana con los negociadores del gobierno y con los guerrilleros de la FARC. Los más de 30 billones de pesos que invierte Colombia anualmente en la seguridad y defensa nacional serían de enorme utilidad en un posconflicto. Esa paz la necesitamos urgente el pueblo colombiano. Esos 32 billones que hoy se invierten en guerra se pueden invertir en hospitales, en centros de salud que están absolutamente desolados. Cuando se logre la paz, las 46 mil hectáreas de coca que hoy tiene Colombia deben ser tierra para los campesinos, afirma el senador Juan Mario Lacerna. Y sustituirla por cultivos que sean rentables y que permitan y que tengan vías y que le permitan a la gente subsistir. Los senadores dicen que los colombianos se deben contagiar por el optimismo, porque con tiempos de paz gana un país de 47 millones de habitantes. El sentimiento de los colombianos también está centrado en que la paz es urgente y se debe aprovechar el avance de los diálogos en La Habana. La paz es un derecho, para el Estado es una obligación procurarla. Si mantenemos la paz, logramos que todas las personas, en especial los campesinos, la gente de las zonas rurales, tengan una vida mejor. La paz es importante para todos los colombianos, porque a través de la paz todos podemos disfrutar de nuestro país, que es hermoso, podemos viajar a todos los rincones de nuestro país. También tenemos el testimonio de grandes personalidades que aseguran que Colombia no puede perder esa oportunidad y que beneficiará a toda la región. Colombia merece la paz porque la guerra no es un destino. No solamente no es un destino, sino es algo a lo que nos debemos resistir como sociedad. No puede ser que tantas generaciones hayan perecido y la guerra persista. Los colombianos merecemos la paz porque este es un país que sus dos últimas generaciones no la han conocido. Y este es un país en donde día a día hay hombres y mujeres, hay gobernantes, está un presidente de la república con un equipo de gobierno, hay unos legisladores, hay unos miembros de la fuerza pública que todos los días comprometen lo mejor de su capacidad moral y física en busca precisamente de lograr la paz. Colombia merece y necesita la paz y la necesita urgentemente por una razón poderosa. Es evidente que el país requiere de reformas sociales hondas para ser un país más justo, un país más equitativo, un país más democrático. De otro lado, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, sitúa a la Comisión Legal de Inteligencia del Congreso para analizar la situación por las interceptaciones ilegales. El congresista sitúa al fiscal general de la Nación para que le entregue a esta comisión un informe de los últimos hechos sobre presuntas chuzadas al gobierno y voceros de las FARC en La Habana. Nos esperamos que la Comisión de Inteligencia se ocupe del tema el próximo miércoles y darle un desarrollo a esta investigación y para que la fiscalía le informe al Congreso de la República como lo señala la nueva ley de inteligencia, en qué van las averiguaciones. Tenemos plena confianza en la institución de la fiscalía, en el avance de las investigaciones y que de una manera muy rápida y eficaz, finalmente los colombianos sepamos qué es lo que está pasando con este tema de las chuzadas que desestabiliza la institucionalidad colombiana más allá de los enfrentamientos entre campañas. Las altas tasas de ilegalidad en la actividad minera han suscitado una fuerte intervención del gobierno en este sector. Desde el Senado también se pide atención inmediata para evitar permanentes tragedias. Las dificultades por las que atraviesa el sector minero pasan por la delimitación entre la actividad informal y la criminal. Lo que es inaceptable es que se revuelva la minería informal de gente muy pobre y con mil problemas pero gente finalmente honrada que la revuelvan con la minería criminal porque así no va a ser posible resolver este problema. No importa que lleve allí 30 años, su familia históricamente haya estado haciendo esta minería artesanal, igual le pueden destruir su maquinaria, lo pueden judicializar. Esa es la primera distinción que hoy con carácter urgente se requiere. Para los senadores es indispensable y urgente que el gobierno tome medidas más contundentes de vigilancia y control sobre las minas. Pero que aquellas personas que estén interesadas sepan que tienen que trabajar bajo unos parámetros del Estado, que si están bajo esos parámetros se les otorgará toda la licencia, el Estado tiene que ser muy ágil. En el legislativo se cree en que la minería debe fortalecerse, tanto a la de gran escala como a la mediana y a la artesanal, para que todas estas generen desarrollo. El gobierno tiene que en la senda que va empezar a fortalecer una política pública que permita que esta actividad no siga generando riesgos y pobreza, sino antes, por el contrario, el boom que estamos esperando todos los colombianos. Desde el Senado se llama la atención a las autoridades para que agilicen acciones para que no se repitan eventos trágicos como los de la mina de San José en Santander de Quilichao. Satisfechos quedaron los miembros de la bancada del Huila tras el debate realizado sobre la posible explotación del río Las Ceibas, que surte de agua a la ciudad de Neiva. La cuenca ya no será explotada. La presión del Senado para evitar la explotación petrolera del único río que surte de agua a la capital del Huila dio resultado. Hoy el parte es de tranquilidad. El gobierno aceptó y la compañía aceptó que se hace imposible ambiental, técnica, social y políticamente explorar y explotar la cuenca del río Las Ceibas. Pasifi, la multinacional encargada de la explotación de la cuenca del río, envió un comunicado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde pide desistir del megaproyecto. Respetuosamente solicitó estudiar la posibilidad de terminar de mutuo acuerdo del contrato EIP-BSM-13, debido a la situación ambiental, social y técnica que se presenta en el área del bloque BSM-13, que hacen inviable el proyecto. No vamos a permitir que se desarrolle un solo ápice nuevo en el Departamento de Exploración o de Explotación Petrolera. Por un barril de petróleo que ustedes traen, se necesitan por lo menos 10 barriles de agua. Esa agua sale y afecta los humedales, los nacederos, pero además esa agua se contamina. Se espera que en los próximos días la Agencia Nacional de Hidrocarburos firme por mutuo acuerdo a la terminación del contrato donde se autorizaba la explotación del río La Ceiba, Ceneiva. En otras noticias, algunos compositores colombianos llegaron al Congreso para apoyar a Saico, controvertida empresa que hace el pago de regalías a los autores colombianos. Los senadores, por su parte, pidieron atención especial para los pequeños artistas de nuestro país y que los recursos se manejen desde el Estado. Artistas reconocidos como Darío Gómez aseguran que la empresa Saico ha venido trabajando en pro de los compositores. Por eso sentimos amor por nuestra sociedad Saico, porque sabe cómo se hace el recaudo honradamente y legalmente. Otros aseguran que pese a las dificultades de Saico, hoy va en franca recuperación. La sociedad está mejorando, estamos creando unos mecanismos para la salud, para el bienestar del autor. Otro panorama es el que se percibe en el Senado, ya que congresistas dicen que hay desigualdad entre los grandes, pequeños y medianos compositores. Es muy triste ver que hoy estos recursos realmente no se están destinando para lo que son esa finalidad, como son para los pequeños autores y pequeños compositores. Yo creo que eso debería recaudarse a través del Ministerio de Hacienda, a través de la división de impuestos, para que efectivamente después se puedan redistribuir entre los beneficiarios que son los compositores y los autores. De los casi 60 mil millones de pesos que recauda anualmente Saico, solo el 20% de lo que reciben es utilizado en los artistas nacionales. El senador Roy Barreras radicó un proyecto de ley para evitar que las culturas indígenas continúen con prácticas de mutilación genital femenina. El senador Roy Barreras, autor del proyecto, aseguró que así como se castiga a los agresores con ácido, se debe castigar a los responsables de la mutilación genital femenina. Niñas colombianas inocentes recién nacidas que son mutiladas en sus genitales por la ablación del clítoris. Es una práctica que no es cultural sino criminal y que con el mismo proyecto que presenté implicará el castigo de todo aquel que someta a las niñas inocentes a esa práctica primitiva y atroz. La práctica de ablación de clítoris es frecuente en las comunidades indígenas. Por esto el senador Carlos Sama aseguró que aunque se debe respetar la integridad de las mujeres, es necesario hacer una consulta previa con las comunidades. Algunos proyectos de ley ya importantes precisamente se han caído por no haber agotado la consulta previa que solicitaríamos en este caso se haga con nuestras comunidades indígenas que practican esta costumbre. El proyecto de ley ya fue erradicado y espera iniciar trámite lo antes posible. Quienes fabriquen, distribuyan y comercialicen licor adulterado serán castigados duramente según un proyecto erradicado en el Senado. Se espera proteger a los consumidores que sin saberlo son víctimas de bandas de delincuentes dedicadas a este negocio ilícito. Lo que pretende la iniciativa es frenar la fabricación de licor adulterado en el país, práctica que no es muy controlada y que de paso atenta contra la salud de las personas. No puede ser que entonces como consecuencia de la venta de licor las personas fallezcan o las personas sufran lesiones, por ejemplo, en sus ojos y no haya sanción alguna. Las sanciones para los responsables de esta conducta ilegal se duplicarán dependiendo del daño ocasionado en la salud de la gente. Es decir, de una pena mínima de cinco años y máxima de 12 años podríamos llegar a tener hasta una pena de 24 años para quien, digamos, venda licor adulterado. El proyecto modifica el artículo 372 del Código Penal y ya fue erradicado en la Secretaría General del Senado. En primer debate de Senado fue aprobado un proyecto de ley que pretende prevenir enfermedades por hipertensión arterial a causa del alto consumo de sal. Yair, Tatiana Moreno habló con el senador Juan Lozano, autor de esta iniciativa. Según el senador Juan Lozano, entre el 8 y el 30% de la población colombiana sufren de hipertensión arterial a causa del uso excesivo de sal. El exceso de sal deteriora la salud, termina en hipertensión, termina en trombosis, termina en enfermedades cardíacas. Entonces hay que tomar conciencia del uso racional de la sal para no poner en peligro la vida. El proyecto pretende incluir en la cotidianidad de los colombianos hábitos saludables, lo que para el autor representa disminución de costos en materia de salud. Aquí lo que se apunta es a una dieta más saludable que proteja la vida de los colombianos a partir de la prevención, a partir de la implantación de hábitos saludables de alimentación. Es una apuesta por la vida y por la vida de buena calidad. La idea del proyecto nació del modelo implementado en Nueva York que mejoró los hábitos de los ciudadanos. Es así como el autor de la ley pretende incluir a la sociedad y el Estado para crear conciencia alimenticia y tener calidad de vida. De otro lado, en el marco de la Feria de Libros se conocieron cifras, por ejemplo, de cuántos libros leen los colombianos al año. Mi compañera Marixa González le preguntó a la gente en la calle, en NS Noticias, la gente dice. Las más recientes estadísticas dicen que los colombianos solo leen dos libros al año. A propósito del marco de la Feria de Libros, que Perú es el país invitado, quisimos preguntarle a los colombianos de verdad cuántos libros leen y por qué no hay un hábito a la lectura. Esto nos respondieron. A uno o medio libro cada seis meses. Por ahí unos dos libros al año estoy leyendo. Pues no cuento lo que leo, pero sí, sí leo. Me gusta un pedacito que viene en el periódico de Benitín y Eneas. Y me gusta ver cuando sale algo importante, así como lo del Papa Ayer, como lo de Gabriel García Márquez. ¿Por qué cree que a la gente no le gusta leer? Es, no sé, más que todo como una falta de iniciativa y como falta de, no sé, escultural, ¿no? Porque desde el colegio nunca le enseñan a uno a leer, digamos en mi colegio nunca me pusieron a leer un libro jamás. Yo trabajo, y eso es que yo trabajo en la biblioteca, pero me queda muy poco tiempo. La falta de interés intelectual, tanto de los estudiantes, de colegio, universitarios y profesionales, ha mermado mucho ese interés intelectual de aprender otras cosas por fuera de la cátedra. Sin embargo, encontramos un caso sobresaliente en medio de este panorama gris, como el de Santiago Uribe, un ciudadano que dice leerse por lo menos 70 libros al año. Santiago Uribe se dedica a la poesía y literatura y simplemente lee. La manera de enamorarse de los libros es leer buenas novelas, por ejemplo, libros serios y rigurosos, y tener un mentor, ¿no? Su estadística es de unos seis libros mensuales. Por lo general es novela muy poco, más que todo filosofía, poesía, ensayo, historia. Ya era un adolescente cuando descubrió su pasión por la lectura. Soy un lector tardío, yo empecé a leer por ahí a los 17, 18 años. Santiago Uribe resume el problema de lectura en Colombia como el resultado de tener un sistema educativo que no ha sabido guiar a los estudiantes a encontrarle el verdadero gusto a los libros. A la inseguridad en Bogotá se le suma ahora la lentitud de las autoridades en la recepción de las denuncias. Esto le pasó a un grupo de jóvenes que fueron víctimas de la delincuencia, el Senado por los derechos de los colombianos. El pasado viernes, en la carrera 15, entre calles 76 y 78, un grupo de jóvenes universitarios fueron agredidos por un grupo de skinhead. Eran tres manes y tres nenas, el grupo de ellos. Las empujaron y ella le dijo como, oye, ¿qué pasa? Y se vinieron de una a cascarnos y van con botellas de cerveza en la mano. La pelea inició a las 11 y 30 de la noche y la policía llegó hasta las 12. A las 2 de la mañana apenas estábamos saliendo del CAI de aquí de la 11, que ya los iban a llevar a la fiscalía. Llegamos allá a tipo 2 y media, hasta las 5 de la mañana, duramos esperando y apenas habían recibido el caso en la fiscalía. Pese a que la policía pudo capturar el grupo de skinhead, los estudiantes que fueron agredidos dicen que el proceso fue muy lento. Una demora increíble para atenderlos, tanto que ahora los muchachos creo que les pueden quedar cicatrices porque no pudieron atenderlos y curarles las heridas rápidamente. Ahora estos jóvenes tienen que esperar casi dos meses para iniciar un proceso legal en contra de sus agresores. Lo que esperamos es que se haga obviamente justicia. Si quisiera como llamar la atención a la policía y también a la fiscalía que atiendan esos casos rápidos, que si se presenta un problema, que si alguien llama, que lleguen rápidamente porque ahora fue una cortada y ahora fue una cicatriz pequeña, pero más adelante podría haber sido un herido, tal vez hasta mortal y necesitamos como atención rápida. A continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿usted ha sido víctima de acoso laboral? Esas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba 607 guión al piso José. Arroba Senado Gopcom. El acoso laboral siempre ha sido el arma de los jefes. La necesidad hace que el mando medio se vuelva un chupamedias y judas. Arroba Sirlena Infante A. Yo fui víctima de acoso laboral por el simple hecho de haber quedado en embarazo. Arroba J. Sebas Cáceres. Es el karma de todos y más cuando trabajamos por prestación de servicios. Cuando se termina el contrato, nos vemos acosados. Hashtag NS Noticias. Participa en el sondeo semanal respondiendo la pregunta, ¿cuántos libros lee al año? A continuación lo que dicen los senadores en Internet. Arroba Milton Senador. Celebramos decisión de Greg respecto a que las revisiones en el gas sean cada cinco años. No más abusos de las empresas. Estaremos vigilantes. Arroba Velasco Luis F. Con apoyo de Ciencia Colombiana y Oraciones de Amigos, supere difícil quebranto de salud saliendo sin secuelas del mismo. Arroba Eugenio Prieto. Nuestro mayor homenaje a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry y todas las víctimas del conflicto es trabajar por la paz. La marcha continúa. Arroba José David Name. Hay profunda preocupación por los precios actuales en el mercado eléctrico colombiano. Arroba Bernardo Elías F. En Colombia hay maestros que ganan al nivel de un técnico y aún así hacen una labor abnegada por los niños y jóvenes. Tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. El senador Milton Rodríguez se pronunció sobre la decisión de la CREC en el tema de gas. La revisión se hará cada cinco años y no cada año como sucede actualmente. No podemos someter a los usuarios a esa serie de costos irracionales que a los únicos que estaban beneficiando eran las empresas prestadoras del gas natural domiciliario. El Senado escogió al nuevo miembro de la Corte Constitucional. Lo que hoy pasó es una muestra de que en Colombia con esfuerzo, dedicación y mérito se puede ascender. Empecé a trabajar en la rama judicial ad honorem, o sea, sin salario, y hoy estoy elegida magistrada de la Corte Constitucional. Se aprobó en la Comisión Segunda un subsidio de familia para los soldados e infantes de Marina. Una buena noticia para los héroes de nuestra patria. El subsidio familiar sirva también como aporte a la hora de cotizar, o mejor, cuando tenga la asignación de retiro o la pensión, les ha conmutado también que si fallece el soldado o el infante de Marina, la viuda también tenga la posibilidad de reclamar el subsidio familiar juntamente con sus hijos. Carlos Ramiro Chavarro fue presidente de la Comisión Segunda hasta esta semana. El Senador nos explica sus razones. Hay una agenda muy intensa y yo hoy tengo también otras agendas electorales que dependieron de las elecciones del pasado 9 de marzo que ameritan también una concentración mía particular en esos escrutinios y debo ser responsable con la comisión y decidí renunciar para concentrarme en las dos cosas a la vez. La Comisión de Ordenamiento Territorial discutió la grave situación que viene atravesando Yopal por la falta de agua. El Parche es un nuevo programa del Canal Congreso donde jóvenes de todos los colegios discuten las leyes con los senadores. Aquí una adelante. En 2013 el Congreso de la República unió el proyecto de ley que permitía legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto de matrimonio igualitario. Discutiremos este polémico proyecto de ley con jóvenes de colegios de Bogotá. Los libros que recomiendan los senadores en esta época por supuesto son de grandes escritores como Gabriel García Márquez y Vargas Llosa. Aquí están los recomendados de esta semana. El coronel no tiene quien le escriba la crónica de una muerte anunciada. La mala hora son tres libros que nos hacen pensar sobre la violencia que ha vivido Colombia y sobre la posibilidad de la paz. La cabaña que yo lo recomiendo mucho. Es un libro muy muy bueno que le deja una gran enseñanza. La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Es un libro muy importante sobre los hilos del poder y el gran daño que causaron en esa dictadura en Centroamérica. El amor en los tiempos del cólera. Es una literatura muy especial y sobre todo que es tan descriptiva que a uno lo mete en la lectura y uno no quisiera salir de ella. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Govco y en Twitter, arroba Senado Govco. Muy bien, hasta aquí la información. Saludos y gracias a todos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!